Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Los asesinatos contra mujeres son delitos de lesa humanidad que vamos a castigar, dijo Rosario Murillo, misma que encarcela, destierra y despoja de sus bienes a cientos de mujeres nicaragüenses y quien es considerada de gobernar junto a su esposo Daniel Ortega al estilo nazi. En su acostumbrado discurso de mediodía, pero esta vez en el marco del Día Internacional de la Mujer, Rosario Murillo aseguró que su gobierno castigará de manera ejemplar a quienes agredan y asesinen a las mujeres, mismos que ella considera como crímenes de lesa humanidad, lo que viene a resultar en una ironía, pues tanto ella como Ortega están acusados de delitos de esa índole. De acuerdo con el informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos ante la ONU, el régimen ha violado los derechos humanos de los nicaragüenses al someterlos a torturas, encarcelamientos injustos, despojo de nacionalidad y robo de propiedades. Incluso algunas defensoras de los derechos de la mujer señalan a la dictadura de indultar a violadores de mujeres y en ocasiones disfrazar los femicidios al tipificarlos como simples homicidios. Como un monumento al cinismo, así ven analistas políticos La Tregua Santa, que propone Humberto Ortega. Eco hizo la propuesta del hermano del dictador Ortega al considerar que con la liberación de los 222 presos políticos se abre una nueva oportunidad para celebrar elecciones libres en el 2026. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del mayor en retiro, Roberto Sancán, Humberto está recetando una despiadada rendición de la sociedad nicaragüense ante el régimen al tratar de promover la impunidad y que los crímenes de lesa humanidad cometidos por Ortega queden en el olvido. Es un aterrizaje suave que ofrece la continuidad de una revolución que cerró su ciclo en 1990. Es un monumento al cinismo, una ofensa a los cientos de asesinatos ordenados por su hermano, el dictador quien deberá ser juzgado en los tribunales por tantos crímenes cometidos, enfatizó Sancán. Y el Centro de Estudios Transdisciplinario de Centroamérica señala a Nicaragua como el país con más violaciones a los derechos humanos. En su informe Perspectivas del Centro de Estudios Transdisciplinario de Centroamérica, se señala que Nicaragua continúa en la cúspide de países del Istmo con más violaciones a los derechos humanos. Dicho informe recopila la liberación y destierro de los 222 presos políticos, además del arrebato de la nacionalidad a 316 personas y confiscación de propiedades de otros 94 opositores. El mes de febrero estuvo marcado por dos acontecimientos que cambiaron el escenario político de Nicaragua. Estos eventos fueron presenciados por una Centroamérica tutelada por nuevos autoritarismos y enfoques militaristas, revela el documento de la CEDCAM. El régimen de Daniel Ortega canceló este jueves a otras 26 organizaciones. El Ministerio de Gobernación, entidad orteguista, canceló las personerías jurídicas de otras 26 organizaciones no gubernamentales de Nicaragua, incluyendo las seis que pidieron su anulación voluntaria, tales como Cáritas y Asociación de Mujeres con Cáncer. Dicho acuerdo ministerial fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Con la clausura de estas ONGs, serían más de 3.300 las organizaciones liquidadas desde el 2018. Por estar en abandono y tener entre 3 a 20 años de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes que lo regulan, justificó el Ministerio de Gobernación. Triunfo histórico para Nicaragua gana su primer partido 2 por 0 ante el New York Mets. El cronista recién escarcelado por el régimen de Daniel Ortega, Miguel Mendoza se reincorporó justamente para vivir esta emocionante victoria. Miles de nicaragüenses se mantuvieron atentos al primer partido amistoso que sostuvo ayer la selección nicaragüense con los Mets en el preámbulo a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. La fanaticada Nica se llenó de júbilo cuando el marcador final favoreció con dos puntos al equipo pinolero, siendo esta segunda vez en la historia que Nicaragua se enfrenta a un equipo de las grandes ligas. A esto se le suma la cobertura del partido que hizo el cronista deportivo y exreo político Miguel Mendoza, quien se vio rodeado de algunos compatriotas que de inmediato lo reconocieron y dijo sentirse bien al recibir tantas demostraciones de cariño en el estadio. En tanto, el equipo de Nicaragua se prepara desde ya para enfrentarse en su último juego amistoso con los Cardenales de San Luis. Y para más contenido informativo, unite a nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube en arroba Radio Darío. Estamos en Instagram en Radio Darío guión bajo ni. Estamos en Twitter en arroba Radio Darío ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o visita nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Nos vemos en una nueva edición de Darío Noticias.